Bienvenidos una vez más a mi canal Karen Mexicana en Turquía Y hoy en mi sección series turcas vamos a tener a la grandiosa Tuba Büyüküstün Y hoy en mi sección de la granja de la Tuba Büyüküstün Y hoy en mi sección de la Tuba Büyüküstün Y hoy en mi sección de la Tuba Büyüküstün Y hoy en mi sección de la Tuba Büyüküstün Gracias por ver el video. 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 Es una actriz turca, mide 1.73, signo cáncer. Gracias por ver el video. La mejor actriz en la edición de premios Emmy Internacional por su actuación en Yermida Kika. 20 minutos en español. El 28 de julio del 2011 se casó con el actor Onur Zaylak. Y en junio del 2017 se hizo oficial su divorcio. Juntos son padres de las gemelas Maya y Toprak, nacidas el 19 de enero del 2012. En mayo del 2014 fue nombrada embajadora de la buena voluntad de la UNICEF. Esta bella actriz se caracteriza por ser una mujer de altruismo. Pelé en el 2014 y en el 2015 en Cara Parash, protagonizando a Elif Deniser junto al actor Enguina Kurek, lograron tener un éxito inigualable y lleno de nominaciones. Radio y Televisión Journalist Association Awards le da el premio para mejor actriz en la serie turca Cara Parash. Festival Marconi Oduleri Radio y Televisión, mejor actriz para Ash, ganadora. Electrical, Electronic and Cervical Sports Association Awards, Start of the Sport para... La última serie protagonista en Yesur Beguzel, en español valiente y hermosa. Yesur Beguzel es una teleserie turca emitida en el 2016. La primera emisión fue en noviembre de ese año. Este tuba Bukistan tiene una relación de noviazgo con Umut. Y bueno, este hombre ha causado mucha polémica ya que en el verano les tomaron unos paparazzis fotos donde están muy cariñosos. Y para esta sociedad turca no es tan bien visto que se cachen toqueteando o besándose o ese tipo de cosas. Entonces ha sido muy criticada y se dice en las noticias de aquí de Turquía que la familia de ella no está de acuerdo con esta relación. También ha estado en el ojo del huracán ya que el diciembre pasado del 2017. Se dice que en una premiación no saludó a su expareja protagonista, Engin Akurek. Y también bueno, se les ha generado muchos dimes y diretes si tuvieron una relación amorosa. Pero esta siempre se ha negado. Y la noticia más reciente es que fueron encontrados tuba Bukistan y su novio Umut en el mall. Y los cuales la prensa les preguntó, le indagó y ellos pues estaban un poco indispuestos a hablar con la prensa. Ya que esta relación ha sido muy criticada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues espero que les haya gustado este especial de tuba Bukistan. Fue con mucho cariño para todas sus fans. Y por favor, si conocen algún club de fans de tuba, por favor compartan este video para que lo puedan disfrutar. Más fans de esta bellísima y guapísima actriz llena de talento. Les mando un beso muy fuerte. Y por favor, no dejen de poner en sus comentarios si quieren algún actor en específico o actriz. Y con todo gusto será generado ese video. Les agradezco con el alma. Dejen su like, dejen su comentario y compartan el video. Por favor, que eso me compensa todas las horas de trabajo, investigación y demás. Les mando un beso y si no se han suscrito, suscríbanse. No lo olviden. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y que tengan un hermoso día. Nos estamos viendo a la próxima. Gorushurus. Gorushurus.